Me sigues o no me sigues todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere el bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Los kilos en la USA Del millonario en el jeho Y llamo el mío y te prendemos el spray Y tengo la corona entre yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te pagamos como foco No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Haciendo tickets y más que ellos Sin ir a Cuba, las cubanas en el cuello Pa' que llore la mía, que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte de camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Le hice la tomen y ahora me pidió los tientes Que si a no le está choteando Y los papeles están más limpios Que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en los blanque Y me das tu millón en el patefil Y ya yo estoy manco Tú pute en el VIP Tú no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que es Pee y me mandó mal beso Y si no es Sprite no la mara beso Ay, hazme un despojo Le quiseis diabólica sin to' en rojo Ay, ya mi disco es platino Como a Noel charteando en los beatbos latinos Me casé con una reina Mufasa Karol Siete millones vale mi casa Uy Una casa vale Richard Milly Richard Milly Y a todo ambigioso que les pasa Brr, brr No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Misache Ella siempre, ella quiere, me usa Me usa Aquí si la saca, la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Brr Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye pero puede que me vea con Kim No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy don pero me siento como el King of Kings Let go Y no hay excusa En la Versace compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín con la pasta de la usa Y en la calle a mí me cuidan por ser quien conmigo abusa Amén Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando ero nene Desde que tengo millones no hablo de CNN Y No hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me comproto y dije que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Ya No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos machi y no te confundas Yeah Qué cojones Aquí se ha gastachado con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brr Y lo jalo Brr No. Gracias por ver el video.